Todos contra Peso Pluma y el regional mexicano Jimmy Humilde, famosos de Puerto Rico, Nicky Nicole e incluso Bad Bunny han sido muy controversiales hacia Peso Pluma Parece que no todos están soportando el éxito de Peso Pluma y en general de todo el regional mexicano y los nuevos ritmos que presentan Fuerza Régida Peso Pluma, Nathanael Cano y todos los artistas de Corridos Tumbados Aquí te daremos un resumen con la información actualizada de todas las polémicas de Peso Pluma, Fuerza Régida y todo el regional en general El podcast de Chente Aydrach es una crítica muy dura al regional mexicano El podcast del youtuber puertorriqueño Chente Aydrach fue uno de los lugares donde se expresaron críticas hacia los exponentes del regional mexicano Especialmente hacia Peso Pluma Pusieron a Bad Bunny con Karol G Que está bien porque están Head to Head Los dos pueden competir Pero después pusieron en esa categoría a Fuerza Régida Que no sé quién ca... son A Grupo Frontera que lo escuchamos hace 3 semanas y a Peso Pluma ¿Cómo pones a esas 5 personas en la misma categoría? Es normal que no conozcan a Fuerza Régida Ya que su mayor público está en México y en Estados Unidos Pero reírse de una manera un poco burlesca es algo exagerado Tengo mi problema con ese premio ¿Por qué? Por la categorización de los cantantes Como que ok, pusieron a Bad Bunny con Karol G Y está bien porque están Head to Head Los dos pueden competir Pero después pusieron en esa categoría a Fuerza Régida Que no sé quién ca... A Grupo Frontera que lo escuchamos hace 3 semanas Y a Peso Pluma O sea, como que... ¿Cómo tú pones a esas 5 personas en la misma categoría? Porque es del año Fuerza Régida tiene desde el 2018 haciendo música Y desde entonces se ha mantenido en el top del regional mexicano Tiene mucha trayectoria y lo ha demostrado en este 2023 En el programa, el crítico puertorriqueño Adrián Castellán También se burló de la inclusión de Peso Pluma En la misma categoría de Bad Bunny y Karol G En los premios Latin Billboard 2023 Sugiriendo que el artista mexicano no estaba a su nivel También criticó la voz y el estilo de Peso Pluma Y se refirió a su físico de manera definitiva Me dio en la vida Porque en el Peso Pluma Él pesa como 5 libras Porque en el Peso Pluma Él pesa como 5 libras Y además él parece como el hijo perdido del Big Crespo Que tuvo con una señora que está en la Guardia América Con el mule O sea, como que... Es que hay una mezclada de que no lo entiendo Como que no quisiera entenderlo Pero no puedo Es para compartirse Y... Que de este lado Puro amor y paz Que se tranquilicen Que... Que sepan que de este lado No... No sé Podríamos decir que este podcast Abordó duramente a Peso Pluma Y al género regional mexicano en general Generando controversia Y críticas muy duras El tono de estas críticas Se percibió como algo excesivo Y con falta de respeto en algunos casos Lo más importante de Peso Pluma En los premios Billboard Una de las noticias Que más felicidad les causa A los fanáticos de Peso Pluma Y en general De todo el regional mexicano Este año La música regional mexicana Triunfó sobre el trap Y el reggaetón Y es que El cantante mexicano Peso Pluma Se convirtió en el artista Más premiado de la noche En la ceremonia De los premios Latin Billboard 2023 Al llevarse a casa Nada menos que Ocho galardones Incluyendo Al artista del año Debut Hoy Lating Songs Artista del año masculino Y uno de los más codiciados El premio A compositor del año Esto gracias A que ha colocado Más de 20 éxitos En la lista Hot Lating Songs De Billboard Es importante mencionar Que de los ocho premios Cuatro fueron por la canción Ella baila sola Tema en el que colaboró Con Eslagón Armado Y que desató Una gran polémica Entre estos dos artistas Debido a que Los miembros de Eslagón Armado No les gustó para nada El hecho de que Peso Pluma Se quedara con la mayor parte Del crédito Por el éxito de la canción Siendo que esta misma Es autoría del grupo Esto es algo que sucedió En un inicio Actualmente Eslagón Armado Y Peso Pluma Se llevan muy bien Peso Pluma No fue el único En llevarse grandes premios Fuerza Rígida Ganó el premio Top Lating Albums Así como también Artista del Año Duo o Grupo Los premios Que ganó Fuerza Rígida También causaron Muchísimo debate En algunas personas Esto es algo Que te contaremos Más adelante Pero quiero que recuerdes Esto para los detalles Que te relataré Poco antes de asistir A los premios El mexicano Peso Pluma Dio una entrevista Muy reveladora Donde hizo Un especial énfasis En el apoyo mutuo Que deben brindarse Los artistas del género Para que este Se siga popularizando Y se siga Engrandeciendo la música Y los artistas Mexicanos Una de las cosas Que ha caracterizado A Peso Pluma Es su carácter Nacionalista Y su disposición De colaborar Y apoyar A otros artistas De su país Es por eso Que dejó en claro Que no le importa Quién esté en el número uno Lo importante Es que sea un mexicano Levantando la bandera Esto es algo Que podemos corroborar Con su colaboración Con Jun Lucas Jun Lucas Tenía menos de 50 mil Seguidores Cuando Peso Pluma Colaboró con él En la canción La Bebé Remix Peso Pluma No se fijó En los números Se fijó en el talento Que tenía Jun Lucas Y sabía que podían Hacer algo grande El resultado La primera canción De reggaetón de México Que logró posicionarse Durante dos meses En el puesto Número 3 A nivel global Hay que dejar Todo eso de lado Que colaborar No importa Quién esté en el número uno Los números Solo son números Y se van a terminar Cayendo Otra de las cosas Que llamó la atención Fue la fuerte crítica Que hizo el cantante A las compañías discográficas En cierta parte En cierta parte De la entrevista Hassan mencionó Que es muy importante Apoyar a los nuevos talentos En México Ya que hay compañías discográficas Que les cortan las alas A muchos artistas Emergentes Probablemente Este comentario Se debió a la controversia Que hay alrededor De las disqueras Rancho Mille Five Records Y Dell Records Las cuales Han sido acusadas De defraudar A varios de sus artistas La industria Y que siempre apoyen La música nueva A los talentos nuevos Que sobre todo Los nuevos sellos discográficos Y los que se quieren poner De ejecutivos Y andar firmando muchachos Que lo hagan De corazón Y que lo hagan de fe Por ayudar ¿A qué ejecutivos O disqueras Crees que se refería A Peso Pluma Con este comentario? Parece que Jimmy Humilde Se sintió identificado Ya que a los pocos días Mencionó que si alguien Llegaba en el top Número 1 Solo cuenta Si es con colaboraciones Una mención Que se podría tomar Hacia Peso Pluma Recordemos que las canciones Más famosas De Peso Pluma Han sido con colaboraciones ¿Le estaría quitando Mérito a Peso Pluma? ¿Esta indirecta Sería para él? Bueno Eso es algo Que te comentaremos Más adelante Vamos paso por paso En este resumen Jesús de Fuerza Régida Versus Alilé De Grupo Codiciado Esta siguiente noticia Está relacionada Con Fuerza Régida Bueno En realidad Con Jesús Ortiz Quien día a día Crece más Y canción tras canción Logra posicionarse En el puesto Número 1 De Tendencias Jesús de Fuerza Régida No solo ha estado En Tendencias Por sus canciones Sino también Por sus polémicas Después de hacerse Viral la noticia De algunos mensajes Para que no se presenten En Tijuana Fuerza Régida Decidió cancelar Su evento Ya que de no hacerlo Iban a terminar Con su trayectoria Para siempre Por no mencionar Algunas palabras Más fuertes El vocalista Y líder De la banda Se encontró Una vez más En el ojo Del huracán Con uno de los primeros Iniciantes De Correos Tumbados Alilet Alilet De Grupo Codiciado Lo mencionó Duramente En sus redes sociales Todo empezó Con el arribo De Fuerza Régida A la ceremonia De los premios Billboard Ahí Jesús Fue entrevistado Y en un punto De la charla Mencionó Que él fue El primer cantante De música regional En vestirse De manera urbana Es decir Con cadenas Camisas largas Y gorras Snapbacks Algo que fue Totalmente Revolucionario Pues sabemos Que exponentes De este género Siempre tuvieron Una vestimenta Característica Marcada principalmente Por el uso De botas Y sombrero Antes de que nosotros Fuerza Régida Empezáramos Estuvo Ramón Ayala Todas las grandes Leyendas Que abrieron Camino para nosotros Pero nosotros Somos americanos Y tenemos el flow Y empezamos A vestirnos Diferente Y dijimos Vamos a llevar La música mexicana Hacia allá Luego todos Se vinieron Con nosotros Y después Los artistas mexicanos Se empezaron A vestir Como nosotros Después de esto Alilet De grupo codiciado Utilizó Su cuenta De Instagram Para dejarle Algunos mensajes Indirectos En sus historias Bueno En realidad Fue muy Pero muy directo Ya que llegó A etiquetar A Jesús En sus historias Para asegurarse De que lo viera Primero Agregó un texto Que decía Mexa Aclarando Que a diferencia De Jesús Él sí es Mexicano De nacimiento En la siguiente Lo mencionó Directamente Con el texto Jajaja Los mexicanos Se empezaron A vestir Como tú Bro Jajaja Jesús Ortiz Como un bro También aclaró Que el debut De fuerza rígida Se dio en el 2018 Mientras que él Ya hacía Corridos Tombados En 2017 Bro Tiene los números Pero el jefe Siempre va a ser El jefe Papá Siempre va a ser Papá A ti nadie Te siguió Tú no revolucionaste Nada Tú hiciste Lo que Jimmy Te dijo Por eso Estás Donde estás Eres bueno En lo que haces Pero a ti Nadie Te siguió Tú eres Uno más No tengo tus números Pero soy único Y ya regresé A trabajar Según sus historias Aliler se atribuye A sí mismo El haber sido El precursor Del estilo cholo En el género regional Tal vez Si fue el primero Sin embargo Se sabe Que quien popularizó Este estilo En los corridos Tombados Fue Natanael Cano Pero si hablamos De vestirse cholo Y mezclar Algunos ritmos De regional mexicano Tendríamos Que regresar El tiempo Muchísimo atrás Con el grupo Aquit Aunque aquellos No mezclaban Corridos Su estilo Era algo así Como rap Con banda A todas Estas acusaciones Jesús Ortiz No se quedó callado Y respondió Lo siguiente Chin Su mandarina De todos modos Me quieren odiar También posteó Una imagen Mostrando el dedo Del medio Así como una En la que presume El galardón Que obtuvo Fuerza rígida Por obtener Dos billones De reproducciones En audio y video ¿Y tú qué opinas? ¿Quién crees Que fue el verdadero Pionero En vestirse Al estilo Cholo Y mezclar La música Del regional Mexicano? Fuerza rígida ¿Alilet Nathanael O incluso Aquit? Jimmy Humilde Contra Peso Pluma Parece que En el regional Mexicano Las controversias Están a la orden Del día Especialmente Cuando se trata Del mayor exponente Del género A nivel internacional Peso Pluma Que en días pasados Le quitó el trono A Bad Bunny Y se convirtió En el artista Más premiado De los Latin Billboard 2023 Se convirtió En una verdadera Proeza No solo Para el artista Sino para el género Regional Que por primera vez En toda la historia Se encuentra En la cima De la popularidad A nivel global Posicionándose Como el segundo Género latino Más escuchado En el mundo Después Del reggaetón Sin embargo No todo el mundo Parece estar Muy contento Con este nuevo Triunfo De WP Pues tal parece Que el productor Y el dueño Del sello discográfico Rancho Humilde Jimmy Humilde Considera Que su compatriota No es merecedor Del todo Reconocimiento Que goza En estos momentos Ya que A su parecer El intérprete De Ella Baila Sola No se labró De su éxito Por sí solo Sino que se lo debe A sus colaboraciones Con otros artistas Es importante Mencionar Que Junior H Lanzó su nuevo disco El cual Se posicionó Como número uno En México Por esta razón Jimmy Humilde Decidió darle Una efusiva felicitación A través de su cuenta Oficial de Instagram Pero felicitar A Junior H Por su éxito No fue todo Lo que hizo el productor Pues dentro De su discurso Hubo una posible Indirecta lanzada A peso pluma ¿Qué fue lo que Realmente dijo Jimmy? Bueno Te lo mostraré A continuación Pero una cosa Muy importante De lo que pasó Un poco Mi compa Junior Es de que Acabo de sacar Un disco Que está rompiendo De más Puegándole Arriba De 10 millones Tocadas Todos los días Pero lo hizo Solo Sin colaboraciones Lo hizo solo Mi compa Junior H Felicidades Sin apoyo De nadie Ahí estamos Al chico Ese vato Si lo cumplió Y le echó Toda la chica Del mundo Y Felicidades Mi compa Junior Yo sé que muchos No lo hablan Ni lo platican Pero felicidades Por la persona Que eres Por el discaso Que acabas de sacar Y por hacer El número uno En todo México En tu país natal Saludos Bendiciones Esto fue parte De lo que dijo Jimmy Humilde En su video Pero probablemente El texto más controversial Fue el que agregó En su publicación De aquí en adelante El que lo tumbe Del número uno Tiene que ser solo Sin colaboraciones Si no No cuenta Con esto Jimmy le estaría Quitando mérito A aquellos cantantes Que se posicionaron Con colaboraciones El ejemplo más claro De esto sería Peso Pluma Quien ha logrado Posicionar Más de cinco canciones En el top número uno No solo a nivel nacional Sino también A nivel global Con canciones como Ella baila sola La bebé Lady Gaga Y el azul Que realizó con Junior H También AMG Por las Noches Remix Y su sesión Con Bizarrap Aquí cabe mencionar Que este disco De Junior H Es totalmente En solitario Sin colaboraciones A diferencia Del álbum Un génesis de Peso Pluma En el que Si se incluyen Varias colaboraciones Entre ellas La que hizo Con el propio Junior H En la canción Lady Gaga La cual Curiosamente Es la más escuchada De su disco Hasta ahora ¿Por qué Jimmy Humilde Le lanzaría Estas indirectas A Peso Pluma? Pues todo parece Indicar que fueron En respuesta A las declaraciones De WP En una entrevista Reciente Para los premios Billboard Donde prácticamente Declaró Que hay compañías Discográficas Que se aprovechan De sus talentos En la entrevista A Peso Pluma Dijo Uno de joven Tiene muchos sueños Pero no se vale Que algunas compañías Discográficas Les corten las alas Y se aprovechen De las circunstancias Esta es la entrevista Que te mencioné Al inicio del video ¿Y tú qué crees? ¿Será que realmente Esta indirecta Estaba dirigida A Peso Pluma? ¿O acaso Dijo estas palabras Inocentemente? Cuéntame En la caja de comentarios Tu opinión Nicky Nicole Niega a Peso Pluma Seguimos con La siguiente noticia También relacionada Con Peso Pluma Parece que En estas últimas semanas Peso Pluma Está y estará En boca de todos Cuando todos Estábamos convencidos De que el cantante De Corridos Tumbados Finalmente Había encontrado El amor Y tenía una relación Estable con Nicky Nicole La Argentina Lo mandó directamente A la friendzone Solo somos buenos amigos Los amigos También se agarran De la mano Esto fue lo que Nicky Nicole Dijo de Peso Pluma En una reciente entrevista En Molusco TV Estas por demás Inesperadas declaraciones Llegan luego De que ambos artistas Se han dejado ver Muy cercanos En los últimos días Primero llamaron Mucho la atención Las interacciones Que tuvieron Durante la semana pasada En la ceremonia De los premios Billboard De la música latina Anteriormente Se les vieron juntos En un partido Con Lionel Messi En el equipo Inter Miami Y así Se han dejado ver juntos En diversas situaciones Lo que hizo Que toda la atención Del público Se volcara Sobre ellos Y pensaran Que se trataba De un nuevo romance A la vista Sin embargo Las declaraciones De la Argentina Dejan mucho que desear Pues en un tramo De la entrevista También hizo una comparación Bastante desafortunada Que le valió Muchas críticas Por parte de los fans De Peso Pluma La verdad Es que las declaraciones De Nicky Dejaron a todos Muy sorprendidos Y con una extraña Sensación Después de todo Peso Pluma También compartió Tiempo de valor Con los padres De Nicky En Argentina País A donde viajó Especialmente Para conocerlos Además El mexicano Solía presumirla Bastante en redes sociales Y hacerle detalles Que no son precisamente Los de un simple amigo Como cuando ella cumplió años Y él subió una historia A Instagram En donde le decía Feliz cumpleaños Bebé Y le regaló Un espectacular ramo De rosas Entonces ¿Sería que interpretamos Mal todo? ¿O si tuvieron algo Nicky Y luego se arrepintió? ¿Será posible Que el artista Más cotizado del mundo Terminara Enamorado solo? ¿Cómo nos pasa A los simples humanos? ¿Tú qué opinas? Es importante Mencionar Que antes De Peso Pluma Nicky Nicole Anduvo con el cantante Trueno Con quien estuvo En una relación De dos años Y que aparentemente Terminaron en malos términos Tal vez La razón Por la que Nicky Nicole No ha aceptado A Peso Pluma Es porque aún No supera Su separación Con Trueno El vínculo Que tuvieron Fue profundo Y dejó Huellas En su alma Los sentimientos Y memorias De este romance Han influenciado Varios de sus temas Mostrando el sufrimiento El anhelo Y el camino Hacia la recuperación Es lógico que Tras un compromiso Tan grande Nicky Nicole Necesite un periodo De reflexión Y distancia Para sanar Y estar dispuesta A amar de nuevo Por otro lado En una entrevista reciente Nicky Nicole Dijo que Peso Pluma Era muy caballeroso Y que ese Es un buen recuerdo Que se lleva de él Y de los mexicanos Ya que la amabilidad Y el cariño De la gente de México Es algo Que nunca va a olvidar ¿Bad Bunny Manda indirectas A todo México? La siguiente noticia Está relacionada Con Bad Bunny Y todo el regional mexicano Inicialmente Parece que Bad Bunny Habló directamente De fuerza rígida Bad Bunny Recientemente Estrenó su nuevo álbum Titulado Nadie sabe Lo que va a pasar mañana En la canción En teléfono nuevo Bad Bunny Menciona líneas Que podrían hacer referencia A otros artistas Y situaciones específicas Una de esas líneas Es 2024 Quien K Usa Psycho Bunny Que podría estar relacionada Con la canción TQM De fuerza rígida Si has escuchado La canción TQM Seguramente Conoces la letra Sin embargo Es muy importante Mencionar que A finales de 2022 Daddy Yankee Hizo una colaboración Con la marca Psycho Bunny Bad Bunny Bad Bunny Tiene por ahí Algunas rencillas Con Daddy Yankee Esto es algo De lo que no estoy Muy enterado Ya que llevo Muchísimo tiempo Sin seguir los beef Del género Del reggaetón Confírmame en los comentarios Si Bad Bunny Tiene algunos beef Con Daddy Yankee Otra razón Por la que podría Haberle enviado Indirectas A fuerza rígida Es porque Las camisas Tipo polo De la marca Psycho Bunny Suelen usarlos Los seguidores De los corridos Tombados En su outfit Sin embargo En esta canción Teléfono Nuevo Hay otras líneas Más que podrían estar dirigidas Hacia todo el regional mexicano Charros Ustedes son títere Entre comilla Tienen ya tepo a botellar En la orilla G Yo por la tórtola Y la santilla En estas líneas Estaría haciendo referencia A los dramas Y polémicas Alrededor del regional mexicano Recientemente Se ha viralizado Una teoría En la que cantantes De regional mexicano Se rigen Por ciertas reglas O por ciertas personas Para hacer algo Algunos cantantes Han cancelado Sus presentaciones En Tijuana Debido a algunos mensajes Que les han llegado Y yo por la tórtola Y la santilla Con esto Bad Bunny estaría diciendo Que él sí puede andar Libremente por cualquier lugar A diferencia de los artistas De regional mexicano Que no pueden pararse En algunos sitios Como Tijuana También es muy importante Señalar que la palabra Charro Tiene dos significados Diferentes en México Y en Puerto Rico En México Se refiere a los jinetes Conocidos por su vestimenta Distintiva El charro Es fuertemente conocido Como un símbolo De identidad nacional Sin embargo En Puerto Rico Charro tiene un significado Totalmente diferente Charro significa Para describir a alguien Que se la pasa Presumiendo Que es grosero O que es muy arrogante Con su comportamiento En otra canción Mónaco Bad Bunny menciona A los pilotos De la Fórmula 1 Checo Pérez Y Max Verstappen Primero llegó Verstappen Luego Checo Todas estas líneas Podrían causar Muchísima controversia En Bad Bunny Recuerda que la última Conclusión La tienes tú Así que compárteme En la caja de comentarios Si crees que Bad Bunny Se refería Al regional mexicano En la caja de comentarios